¡Hola a todos! Yo soy Frank. ¿Quieres saber 10 tramas que serán completamente diferentes en los libros a lo que vimos en la serie? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo súper interesante. Como todos sabemos, la serie de Juego de Tronos llegó a un punto en el que la trama de la misma superó a la de los libros. Vamos, que desde la sexta temporada la serie no se estaba basando en ningún libro que hubiese publicado. Y obviamente, en esas tres últimas temporadas, los guionistas tuvieron que tirar de imaginación para acabar algunas historias. Por lo que acabaron tomando, pues, un rumbo distinto al que tendrán en los libros. Y en este vídeo vamos a repasar 10 tramas que en las novelas, pues, no tendrán nada que ver con lo que vimos luego en la serie. Así que vamos al lío. La profecía sobre Cersei. Recordemos que la quinta temporada comenzaba con un flashback en el que una joven Cersei acudía a una bruja. Concretamente a la guarida de Maggie y la rana. Y esta, pues, le predijo su futuro. Aunque la predicción, pues, fue distinta en los libros y en la serie. Porque tiene puntos en común, pero hay otros que no. Por ejemplo, tanto en los libros como en la serie, pues, le predice que va a tener tres hijos. Y además le añade que de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. O sea, que lo que le dijo fue que la iban a espichar rápido. Vamos, que se iban a acabar muriendo. Y aunque eso sí fue así en la serie, ya que Joffrey, Tommen y Myrcella acabaron muriendo, hay una cosa de la profecía que en la serie, pues, se saltaron por alto. Porque Myrcella nunca llegó a reinar, o sea, nunca tuvo una corona de oro. Así que ese dato puede indicarnos que en el futuro en los libros, pues, Myrcella acabe siendo reina. Aunque durará poquísimo porque sabemos que acabará muriéndose. Pero además en los libros esta profecía fue algo más extensa. Y es que en la serie se comieron un trozo de la misma. Y es que en los libros, Magui la rana le dice a Cersei que el Balonguar rodeará su cuello con sus manos y acabará con su vida. Y Balonguar significa en Valyrio hermano menor. Me parece fatal que a estas alturas, pues, no me sepas Valyrio, ¿eh? Pues claro, con esta parte de la profecía, se nos abren nuevas tramas para Cersei en los libros. Y es que cabe la posibilidad de que Tyrion, pues, acabe con su vida. Aunque en verdad la gente que se ha leído los libros, pues, no piensa que sea Tyrion quien acabe matándola. Porque, a ver, es verdad que Tyrion, pues, es el hermano menor. Pero tenemos que recordar que Jaime y ella son mellizos, o sea, nacieron a la vez. Y Jaime nació antes que ella. Y para quien no lo sepa, en un embarazo gemelar o de mellizos, el primer niño que nace es el menor de los dos hermanos. La cosa en medicina es así, el primero que nace es el menor. Y esto queda especificado muy bien en los libros, o sea, que Jaime de verdad es su hermano menor. Así que hay mucha gente que piensa que será él, en verdad, quien acabe matando a Cersei. Se ve que aparte de darle fuerte y flojo de vez en cuando y darle mucho cariño, pues puede ser que la coja del cuello y... En cualquiera de los dos casos se cumpla la profecía y la mate Tyrion o Jaime. Lo que está claro es que la trama y el destino de Cersei, pues, era distinto al que vimos en la serie. Que acababa muerta por un pedrusco que le cayó en la cabeza. Las tres cabezas del dragón. Esto es algo que, aunque no ha llegado al final a la serie, casi todos los fans lo piensan. Y es que entre las diversas profecías que aparecen en los libros, una de las más insistentes es la que habla de las tres cabezas de dragón. En referencia a la existencia de tres Targaryen que acabarían montando a tres dragones. Y claro, tú lees esta profecía en los libros y ves que en la serie, pues, te ponen tres dragones. Y claro, los fans, pues, se empezaron a hacer conjeturas. A ver, el primer jinete, pues, era obvio, es Daenerys. Y el segundo se especulaba que podía ser Jon. Cosa que luego se acabó cumpliendo en la serie y lo vimos, además, montándose en su dragón. Pero nos quedaba un dragón libre, o sea, un tercer dragón que había que montar. Y los lectores de las novelas, pues, tienen una teoría al respecto. Y es que ellos aseguran que este tercer Targaryen es Tyrion. Ya que resulta que él no es hijo de Tywin, sino que sería hijo de Aerys Targaryen y de Joanna Lannister. Y eso, por tanto, lo acabaría convirtiendo en hermanastro de Daenerys y también legítimo heredero al trono. Y obviamente, candidato a montar un dragón. Pero hay que decir que parece ser que esta teoría, pues, ha sido desmontada. Y es que en el quinto libro, el último que se ha publicado hasta el momento, se descubre de que Aegon Targaryen sigue vivo. Él es el hijo menor de Rhaegar Targaryen y de Elia Martell. Así que todo parece apuntar que la tercera cabeza de dragón, o sea, el tercer jinete de ese dragón, será este nuevo Targaryen que está vivo. Y no será Tyrion. Pero, obviamente, pues, habrá que esperar a ver qué pasa en los dos próximos libros y ver quién de verdad, pues, acaba montando a este tercer dragón. Pero vamos, que esta teoría en la serie es que no la tuvieron ni en cuenta. Lady Corazón de Piedra. En la serie se han ahorrado un montón de personajes que aparecen en los libros, eso es obvio. A ver, el presupuesto es el que es y no pueden poner a todos los personajes que aparecen en los libros. Pero la gente que se ha leído las novelas ha echado en falta a un personaje en concreto. Y lo han echado muchísimo en falta. Y es nada más y nada menos que Lady Corazón de Piedra. Y espérate que te voy a explicar quién es porque tú a lo mejor no te has leído los libros. En el epílogo de la tercera novela, tras todo lo sucedido, tras la boda roja, Catelyn Stark, después de ser degollada, es tirada a un río. La dejan allí, en plan de, mira, ya aquí se descompondrá o, yo qué sé, se la comerá un bicho o algo. Y Toros de Mir, pues, acaba encontrando su cadáver. Y todos sabemos lo que le gusta a este hombre y resucitar a gente que se va encontrando por ahí. Y, obviamente, pues, con la señora Stark, pues, lo hace. La acaba resucitando. Y Catelyn, tras resucitar, es renombrada como Lady Corazón de Piedra. Pero te tengo que decir que resucitó con un aspecto horrible. Porque tú imagínate el montón de días que se tiraría esa mujer ahí, descomponiéndose en el río. Cuando llegó a este hombre y la resucitó, pues, se quedó con el aspecto que tenía muerta. ¡Quedaba asquito verla! Pues así se quedó. ¿Y qué hace esta nueva Catelyn en los libros? Pues, a ya sea una, la hermandad sin estandarte va por ahí matando a todo lo que pilla. Pero, claro, este personaje en los libros, pues, igual se acaba encontrando con alguna de sus hijas. O incluso llega a conocer el verdadero origen de Jon. Es un misterio total el futuro de esta trama de esta mujer en los libros. Yo, la verdad, yo creo que este personaje hubiese dado muchísimo juego en la serie. Pero si no lo quisieron poner, pues, sería por algo. El destino de los Tyrell. En la serie Cersei se quita de un plumazo casi a todos los miembros de la familia Tyrell que siguen vivos cuando vuela el septo. Allí mata a Margari, Loras y a Mace. Y luego es Jaime, en la séptima temporada, quien se encarga de matar al último que había de la familia Tyrell. O sea, o Helena. Pero en los libros todo esto, pues, todavía no ha llegado a pasar. Y es más, yo dudo mucho que en el argumento de los libros, pues, esto pase igual que pasó en la serie ahí explotando el septo. En los libros, por ahora, pues, Margari y sus primas están a la espera de ser juzgadas por la fe. Pero no están prisioneras. Y Loras en los libros todavía no ha muerto. Hay que decir que está gravemente herido porque en Rocadragón, pues, le echan un poquito de aceite hirviendo. Él se va allí a hacer una misión y la cosa, pues, no acaba bien. Pero vivo está. Y ya te digo yo que dudo mucho que el destino de estos personajes tan importantes, pues, no creo que sea igual que pasó en la serie. Que ahí volándome el septo me los maten a todos y se acabe la cosa ahí. Dudo mucho que Jor zanje estas tramas así. Así que habrá que esperar a los libros, pues, para ver cómo de verdad, pues, terminan estos personajes. El camino de Brienne. En la serie vimos cómo Brienne se encontraba con Arya y Sansa. Pero en los libros, el camino de Brienne, pues, ahora mismo está siendo un tanto distinto al que ha seguido en la serie. Y la verdad es que está siendo un poco más complicado. Y es que su camino junto a Podrick, pues, no termina junto a las hermanas Stark. Sino que son retenidos por la hermandad sin estandarte. ¿Y quién te he dicho que estaba con ellos? Pues, la señora Lady Corazón de Piedra. Y cuando Lady Corazón de Piedra se encuentra con Brienne, ella piensa que la ha traicionado. Y la lleva junto a Podrick a la horca. Pero Brienne grita una palabra y al final, pues, parece ser que Lady Corazón de Piedra, pues, acaba rechazando matarla. Ya que en el quinto libro, Brienne llega a encontrarse con Jaime y le pide que la acompañe. Así que habrá que esperar para ver cómo de verdad es la trama de Brienne. Si acaba encontrándose con Arya y Sansa. Y sobre todo, si al final, pues, le acaba dando Jaime fuerte y flojo. Pero vamos, lo que yo estoy seguro, segurísimo, es que en los libros si Jaime acaba abandonando a Brienne, esta no se va a quedar allí llorando desconsolada con el lombrito hacia el aire. Eso lo tengo yo clarísimo. Los planes de Dorne. Mientras que en la serie el príncipe Doran Martell, pues, acaba muriendo allí sin pena ni gloria, porque en verdad no hace mucho en la serie. En los libros sí tiene una trama un tanto más complicada. Y sobre todo, un poco más importante. Y es que en los libros, pues, él tiene un plan. Él quiere aliarse con los Targaryen para llegar al trono. Y así, pues, vengarse de los Lannister. Y aunque hay que decir que este plan, pues, se le ha frustrado en multitud de ocasiones, en los libros, pues, habrá que ver qué pasa, porque él sigue vivo. Y tiene muchísimas ganas de vengarse. Además, otra cosa muy distinta en los libros, en la trama de Dorne, es lo que pasa con Myrcella. Porque en los libros, Jaime y Bronn, pues, no han ido allí a rescatarla. Allí no ha ido nadie. Y además, no está tan guapa como aparecía en la serie, porque le falta una oreja y le han hecho una cicatriz horrible en la cara. Y ahora mismo en los libros, pues, en verdad, creo que está siendo enviada a Desembarco del Rey. Así que igual se cumple lo que dijo Maggie la rana, llega a Desembarco del Rey y la corona. Aunque luego se acabe muriendo, pero bueno, puede ser que acabe reinando. El destino de Rickon. Y si las tramas de la serie, pues, superan a la de los libros, y no tienes muchas pistas sobre algún personaje y tampoco sabes muy bien qué hacer con él, pues, lo más lógico es quitártelo de encima de la forma más simple. ¿Y cuál es esa forma más simple? Pues, matándolo. Y eso, en verdad, es lo que pasó con Rickon en la serie. Porque dime tú a mí para qué sirvió este personaje en lo que vimos en las temporadas. Solo sirvió para que lo matasen y John acabase super cabreado justo antes de la batalla de los bastardos. Si no me supo ni correr en zigzag para que no le dieran las flechas. Poco más iba a hacer en la serie. Pero el Rickon de los libros, pues, es distinto y su trama también. Y es que hasta el momento, pues, no ha sido capturado. Ni se ha muerto ni nada. Sino que ha huido con Osa a la misteriosa isla de Skagos. Que allí se dice que hay unicornios y caníbales. Yo no sé muy bien para qué ha ido Rickon allí. Pero la cosa es que está. Y por ahora, en el argumento del libro, pues, Davos está yendo en su búsqueda porque quieren nombrarlo Señor de Invernalia. Así que, como se puede ver, pues, la trama de Rickon en los libros, pues, era muchísimo más interesante que en la serie. A ver si en el libro, pues, si sabe correr en zigzag. Los hijos del hierro. A la serie solo llegaron como hijos del hierro Zeon y Yara. Que además en los libros Yara no se llama Yara, sino que se llama Asa. Pero bueno, más o menos se parecen a lo que son los personajes en el libro. Pero al igual que ocurre con la trama dorniense, la trama de ellos es más complicada en las novelas que en la serie. Y es que en los libros, pues, aparecen muchos más miembros de esta familia. Y todos están ahí en disputa, no te vayas a pensar que se llevan bien. Y obviamente, pues, todas sus tramas, pues, tienen que acabar siendo desarrolladas en las dos novelas que quedan. Así que habrá que esperar para ver qué pasa. Los Bastardos de Robert Baratheon. En la serie dejaron a Gendry como único bastardo de Robert. Pero esto en las novelas no es así. Y es que en la serie, pues, por simplificar, pues, dejaron a este solo y fue al único que le dieron importancia. Pero en las novelas, aparte de Gendry, también tenemos a Eric de la Tormenta. Que es súper importante en los libros. Y también tenemos a Mia Piedra, que acaba encontrándose con Sansa. Y se hacen amiguísimas. Y esta acaba haciéndose pasar por una hija bastarda de meñique. No me digas a mí que eso no tenía un salseo interesante para la serie. Pues nada, si queremos saber más sobre estos Bastardos de Robert, pues, tendremos que esperar a ver qué pasa en los libros. Porque en la serie no salen y no salen. Los legendarios Barristan Selmy, Mains, Ryder y Bryden Tully. Barristan Selmy muere en la serie de forma bastante triste. Lo matan en una emboscada a los hijos de la Arpía. Pero en los libros no muere. Es el quien se queda a cargo de Meryn cuando Daenerys se monta en Drogon y se encuentra con los Dothraki. Cosa que en la serie, pues, hicieron Tyrion y Varys. Se quedaron ellos como gobernantes. En cuanto a Mains, Ryder, el rey más allá del muro, en la serie lo mataron quemándolo vivo en un ritual en honor al Señor de la Luz. Pero en los libros Mains todavía no ha muerto, sino que se acaba de infiltrar en Invernalia. Y esta hay que decir que ahora mismo está controlada por Ramsay Bolton. Y él lo que quiere hacer es rescatar a una supuesta Arya que está siendo retenida allí. Pero esta chica no es Arya, sino que es Jane y Paul, una amiga de Sansa. Vamos, un argumento chulísimo y que nos eliminaron de la serie. Y Brynden Tully, el pez negro en la serie, fallece luchando en el asedio de aguas dulces. Pero en el libro Brynden no muere, sino que se acaba salvando lanzándose al río. Y su paradero hasta ahora es desconocido, pero vamos, si George lo mantiene vivo es por algo. Así que habrá que esperar, pues, a los dos libros que quedan, pues, para saber qué acaba pasando con la trama de todos estos personajes. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos repasado las 10 tramas que serán completamente diferentes en los libros de lo que vimos en la serie. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete y activame la campanita, que es gratis, que te informa de todo, que te avisa de cuando subo un vídeo, porque como puedes ver, pues, sigo subiendo vídeos súper interesantes. Y no quiero que te los pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!